Como mujer afro, es muy importante también que sigamos creando esta conciencia de la necesidad de que hayan todavía más representantes de mujeres y de hombres. Pero sobre todo si nos ponemos a ver en el espectro de la música latina, no solamente hay muchísimas artistas afrodescendientes que hacen distintos tipos de géneros musicales. No nos define un solo sonido, somos multicolores, somos de todos los tipos de brown, de todos los tipos de sonoridad y porque tenemos distintos condimentos que se suman a nuestra afrodescendencia y eso es maravilloso y es muy importante que esté pasando esto en este momento como esta conversación.